MOL TV, tu vitrina de compras las 24 horas, ahora lo podrás disfrutar en alta definición. Desde marzo, sintoniza el canal 1007 de Cable Onda y no te pierdas ni un solo detalle de lo que te trae MOL TV para ti. Porque ahora, nos vemos mucho mejor. MOL TV, ahora en HD. MOL TV.